Vamos al departamento de Sarmiento, ya lo tenemos en línea, Alfredo Castro, flamante ganador en la acción de ayer, y por supuesto superando cómodamente al actual ministro de Gobierno, Alfredo Gensel, que es actualmente ministro. Buen día, Alfredo, ¿cómo va? Hola, buen día, Carlos, ¿cómo andas vos? Muy bien, muy bien, gracias por atendernos. Bueno, contame este triunfo, porque había mucho entusiasmo en todo tu equipo y todo tu grupo que trabajó, bueno, arduamente para llegar a este objetivo. Sí, la verdad que esto nació hace siete meses, básicamente, porque yo te comento, nunca he estado en política, ha sido en un estado final, decir cosas, comentaba charlas, asado, café, y bueno, empezó una serie, decimos tantos quejarnos por ahí de los gobiernos, y hablar siempre afuera, decimos, bueno, ahí presentarnos, a ver hasta dónde llegaba esto nuevo, y empezamos seis personas a decir que hicieron una lista, y bueno, se ha ido dando, se fue sumando gente, gente, digamos, que siempre la parte teada, gente trabajadora, y bueno, así nació el equipo este que se fue sumando, y bueno, hemos logrado este triunfo histórico aquí en el departamento, después de 18 años, este mismo signo político. Claro, y eso estaba por marcar, ¿no?, que es importante esto, y además creo que es bueno, vos como también empresario de ahí de Sarmiento, ¿no?, pero tu equipo, es decir, en este caso, el primer concejal que tiene tu espacio, ¿cómo va a quedar integrado al Consejo Deliberante, Alfredo? Mira, prácticamente, bueno, no sé bien si han entrado los tres primeros concejales nuestros, Odor, otro de la parte nuestra de la línea de Orrego también, lo vamos a ver ahora, porque por el tema del contenido, por el corte de voto que ha habido, pero bueno, a medida ya estoy para abrir a ver los datos, estás nuevo, y no te parece así bien la cantidad de dos concejales, seguro, me tengo, yo creo que tres, pero bueno, lo voy a decir ahora el tema del contrato final, ya. ¿Y el candidato a diputado departamental? ¿Y el candidato a diputado departamental? Bueno, ese muchacho, un ingeniero de mina, joven, treinta y dos años, actualmente trabajando en la empresa Valle, supervisor de la empresa Valle, digamos, muy humilde, digamos, yo lo busqué, estaba en nuestra lista de concejales al principio, y bueno, después lo eligieron entre varios candidatos para que sea el diputado al frente de cambio de San Juan. Y bueno, también acá en la zona de los besos, si bien se sigue en Mediago, es el ahora, pero el muchacho joven, digamos, también conciera a pedir, porque no somos parientes en Andrés Castro, digamos, con mucho entusiasmo y sobre todo buena gente, todo el equipo que nos acompaña. Y se, y logran incorporarse, bueno, naturalmente en esta línea de Marcelo Orrego, como, digamos, que es candidato a gobernador, y ha anunciado que, por supuesto, va a trabajar en el momento que se decida la elección, en el que, por supuesto, está suspendida por la Corte, habida cuenta de la situación que pesa sobre el actual gobernador. Bueno, la primera medida que te parece que te has comprometido con los vecinos ahí para hacer, ¿la tenés para darla? ¿No las vas a compartir? Sí, más o menos, hay muchas medidas, viste, pero hoy por hoy la primera medida es atender la parte social, sobre todo en la parte de este, digamos, el departamento que está muy olvidado, es atender eso porque la necesidad es por lo menos satisfacer las necesidades básicas que tiene toda persona acá del departamento. Y yo me caracterizo por escuchar, escuchar a todos los vecinos y ir solucionando puntualmente, digamos, los problemas que va teniendo acá la comunidad. Alfredo, ¿cuántos años tenés? 55 años, Carlos. Bueno, bueno, en algún momento hemos sido vecinos acá en Capital. Bueno, felicitaciones, que ya vamos a estar ampliando muchas de las cosas que hoy por hoy no están, digamos, en condiciones de anticiparlas, pero naturalmente esto es importante que haya cambiado el signo político, pero fundamentalmente que hayan obtenido un triunfo importante para el espacio que vos integras, digamos, en Junto por el Cambio, ¿no? Sí, la verdad que hace, como te decía anteriormente, 28 años que venía con el mismo signo político y bueno, hoy por esa edad de esto, digamos, que hay que demostrar ahora lo que uno ha prometido, por decirte, quiere hacer, siempre junto a los vecinos y todo eso, así que, bueno, va a ser un desafío importante. Gracias, Alfredo, por estos minutos. Gracias a vos, don Carlos. Un abrazo. Bueno, ahí estaba, ¿no? Alfredo Castro, el ganador en el departamento de Sarmiento, un bastión de Gensel, si lo era, ¿no? Importante. Pueden ingresar dos o tres concejales, bueno, están en el contexto. Hubo corte, hubo corte de boleta. Otro dato importante también, ¿no? Vamos a ver y vamos a analizar seguramente con nuestros columnistas esta novedad que da el departamento de Sarmiento. Y estamos a la espera de, finalmente, ¿qué pasó? Ya le vamos a pedir a Toni que nos ayude a ver si podemos ingresar al correo argentino y ver qué está pasando con Albardón y Nueve Julio. Porque esto que te digan, no, que vamos por tan porcientos. No, esto hay que acelerarlo. Seguramente, o decían al menos que no tenían Wi-Fi. Bueno, a ponerse las pilas, a gastarse algunos manguitos y dar... Esto necesita una solución rápida. Estamos en un momento más que interesante. Bueno, Abarca estaba siendo acosado ya por la oposición. Ya lleva muchísimos años como... Bueno...